¡Hola amigos y mis hijas! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! El vídeo de hoy es para que nos relajemos, nos ríamos, nos olvidemos de los días que a veces son difíciles, más bien llevamos los días de aprendizaje, no mentiras, pero uno tiene que aprender a recibir todo y creo que estamos en el proceso de recibir todo. Lo bueno y los días de elección, ¿vieron? Así que nos vamos a relajar con este vídeo acerca del humor viral mexicano. Nivel imposible, mijos, no, no, no se puede, ¿qué es esto? Por Dios. Sin más nos fuimos, recuerden ir a seguir el canal original que lo publicó, que es Marcianito Viral, para que dejen su amor. Al igual que lo hagan por acá, oigan, no les cuesta nada. Y si me apoyan un montón dejándose el like, suscríbanse al canal, activen la campanita, los espero en todas mis redes sociales. Alexa López Col, sin más nos fuimos a lo que te truje chencha como ustedes me enseñaron. Como ustedes me enseñaron, pero con acento colombiano, paisa. ¡Hagámosle a ver! ¡Suélenme, suélenme, suélenme! Vivo por pura ansiedad, vivo en la desesperanza, es que ya tú no vuelves más. Poco a poco el corazón, va perdiendo la fe, va perdiendo la voz. Ay, eso sí es bullying. No van a seguir pisteando ojetes, no que muy vergas, no valen pa' pura verga los dos. Pinches ojetitos, órale güey, sal adelante, sal a la verga, órale. Sal a la verga, pinches, a dormir en casa, su chingada madre. Oigan, oigan, acá voy a aclarar, pisteando es dándole el alcohol, ¿no? Tomando, tomando. Bórrame, elimíname, bloqueame, pero ya te la vi, y grandota no está. Bórrame, elimíname, bloqueame, pero ya te culié, y desculeo no hay. El joven de 21 años fue atendido por paramédicos de bomberos, aquí es una persona que se encuentra también, este, conocido de conductor. Conocido del conductor. Venía aquí, venía aquí circulando también, y se estuvo para poder auxiliar a conductor. Mañana me compro otro pinche carro, a la verga, mañana me compro otro pinche carro, a la verga. Ok, dice, bueno, este es el conductor, y es, presuntamente, el conductor. Eso dice ahorita que está ahí todo borracho, cuando no está borracho, no se cree que tiene plata, ¿no? Eso no, que compro otro, que hago otro, que cuánto es que yo pago, que no diga el otro día, pues, pucha, no tengo ni para desayuno. Dice que mañana se va a comprar otro vehículo nuevo, pues, bueno, ya lo compro o no. Este... ¿Qué es esto? ¿Alguien que me explique? Explíquenme qué es esto, por favor. ¿Qué es esto? ¡Ay, no! ¿Qué es esto? No, en serio. ¿Usted lo borracho? ¿No lo borracho? No, yo no creo que una persona de verdad esté haciendo eso, teniendo, o sea, yo creo que lo hicieron por broma, no, en la vida real, no creo que alguien diga, ay, sí, estoy limpiando yo. Bueno, pero yo sí les tengo que contar algo, esperemos, porque es que esta historia, esta historia es brutal. Y es que no creo que alguien haga ese mejor real de una borrada que yo hice. Pues yo ya creo que les había contado, bueno, no sé, pero no se las resumo rápido. Cuando yo llegué a este país, el esposo de mi mamá nos llevó a vivir a un apartamento. Y era un apartamento, pues ustedes saben que aquí todas las casas son de madera. Era un apartamento en un segundo piso. Y entonces mi mamá me mandó a lavar el baño y yo a lo colombiano voy a lavar ese baño y yo literalmente recogí agua en un balde. Ustedes le llaman, ay, ¿cómo es que le llaman ustedes a eso? Bueno, ustedes le tienen otro nombre. Ay, ¿cómo es? ¿Cómo es? Yo lo sé, ustedes le tienen otro nombre. Caneca, bueno, no sé, ustedes le dicen de otra manera. Y entonces yo recogí el agua y entonces empecé yo, mejor dicho, a restregar, bueno, a refregar con jabón. Y empecé yo a echarle las tazadas de agua literalmente, tanto en la ducha como por fuera. Porque es que yo estaba haciendo ese ola colombiano, mijo. O sea, a mí me enseñaron a limpiar bien porque allá en Colombia las casas son de concreto. Y ahí voy yo toda feliz limpiando y no sé qué hay con musiquita aquí, acá. Y yo veía que yo echaba el agua, yo echaba el agua y el agua, fu, desaparecía. Y yo, ay, tan chévere, más fácil porque no tengo ni que secar, el agua desaparece. Cuando como al rato llega el súper, el encargado de los apartamentos. ¿Ustedes qué es lo que están haciendo allá arriba? Que la señora que vive en el primer piso está toda inundada, que le está cayendo agua por el techo. Y ya entendí que las casas de aquí están diseñadas de una manera diferente. Y que uno aquí solo puede limpiar así con los toallitas húmedas y ahí como ahí medio ficti. Pero bueno, en mi caso tenía un poco más de sentido que lo que estaba haciendo desde aquí. Pero díganme si a ustedes no les pasó, ¿no? Pues fui yo, fui a mí la única que me pasó. Eso me pasó por ser extra limpia, ¿vieron? Ya de andarte drogando. La droga es mala, te puedes morir. Ahí puedes quedar de un pasón, hijo de la verga. Ya no te drogues tanto, hijo de tu puta madre, porque la verga te va a llevar. ¿Qué le están haciendo? Pónganse a alzar, viejas huebonas. No entienden, pónganse a barrer, viejas huebonas. Chequen, banda, estoy aquí en Ciudad Jiménez y no me van a creer a quién acabo de encontrarme. Es el mismísimo alemán, güey. Vamos a acercarnos a ver si nos quiere regalar una foto. Un raro, pero no. ¿Qué onda, carnal? Oye, si eres el alemán. A ver, comprobáemelo. Pues, ¿qué puedes? ¡Ah, no va, me manda! Si están viendo, si es el alemán. A ver, otra vez. Ay, no. ¿Qué? No, no me diga. Este, yo quiero pelear con el canelo, que le dan la oportunidad. Pone que lo que pasa es que no le han sabido golpear a él. Él pone las manos así, gánchalo por aquí así y cae. Pero que me dieran la oportunidad, el Maywader, Maywader, que hombre se murió y tenía mandado por ahí por ahí por ahí. Lo pico así, ganchado. Ya está. Es el óper, el óper. Y todo. Ahí está. Cuando alguien, cuando alguien no los quiera invitar, no los voy a invitar, plebe. Paren pendejos, cuando ponen GIF, GIF o GPI, como sea, paren pendejos. Cómo me espera, milagros. Paren, así son, pues, son millennials, pues. Son niños ratas a la verga. Entre más jóvenes, más pendejos están. Qué abusivo, pero espere, espere, ¿qué es eso? ¿GIP? Cómo así no entendí. O sea, me quedé como pensando. Explíquenme esa, porque yo soy millennial y no entiendo. ¿GIP? No sé, no sé, la verdad. Aquí andamos, troqueando yo y el pinche K. ¿Qué onda K? Troqueando K. Tacuecheando K. ¿Qué onda K? ¡Qué frío! ¡Eso soy yo cada invierno! ¡Ay, no! ¡Hasel! ¡Ay, no fue! ¡Haselito! ¡Hasel, cabrón! ¡Hasel, vamos a pistear, güey! ¡Haselón! ¡Gato, madre! ¡Buena buena noche, suena! Diosito, yo ya no quiero tomar, me voy a alejar del vicio, a menos que tú quieras que siga bebiendo y me mandes una señal divina del cielo, solo así podría continuar yo con este terrible vicio de la cerveza y el al... ¿y qué es esto? ¡Oh, hola! Me está mandando Diosito, me dice que no vayas a dejar de pistear con tus amigos. Tienes que chope, permíteme. ¡Oh, ya voy a poder! ¡Tú sigues agarrando el pedo siempre! ¡Haselocito, me gusta que te emperes todos los fines de semana! ¡Salud! Obvio, es un animal entrenadísimo para eso, pero guau, brutal. ¡Ya, ya lo! ¡Qué el poli... ¡Ay! ¡Ay, se estrelló! ¡Ay, pobrecito! ¡Ah, su, miren! ¡Soy soldado! ¡Que voy con los gendarmes a poner a disposición! ¡Guau, su perra, madre! ¡A ver, que encontramos un malandro y voy con los gendarmes a poner a disposición! ¡Pierda! ¡A ver, ahora como guardia nacional! ¡A ver! ¡Vamos a ver cómo está madre! ¡A ver! ¡Ahora sí! ¡Yo pongo a disposición! ¡Voy a poner a disposición a un malandro! ¡Ahí hay un malandro! ¡Pierda, estas madres se van de reversa! ¡Pierda! ¡A ver! ¡Ahí hay un malandro! ¡Voy a poner a disposición! ¡Pierda, notas! ¡Por qué somos tan bobos y nos reímos de eso! ¡Pero sí causa risa! ¡Sí causa gracia! ¡Ahí estoy paseando en Las Vegas, Nevada, a gusto! ¡Cruzé a los güeros! ¡Aquí ando paseándome en un pollito amarillo! ¿Qué me va a hacer? ¡Nada me hace! ¡Mírame, Melis! ¡Nada me hace! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Qué me hace! ¡Nada me hace! ¡Chécame, mira! ¡Chécame! ¡Limpia, limpia, sobal! ¡Ahí está la polis! ¡Ya la vi! ¡Ya sale! ¡¿Qué?! ¡Ya está la polis! ¡¿Dónde, Melis! ¡Eh, dónde, Melis! ¡Polis! ¿Qué onda, Melis? ¡Ya se va, ¿o qué?! ¡Ya se va, licenciado, ¿o qué?! ¡No, pues me vas a dejar a quitar la visa y por estas mamales! Sobre todo por el tema de quitarse la ropa ahí en público. Bueno, no sé si se le va a quitar. Eso me hace acordar de una vez que iba con un amigo. Hoy estoy como muy habladora. Y va pues para que aprendan, para que no les pase lo mismo y no les den un ticket. Y una vez con un amigo, y estábamos cerca por ahí, como a una zona de la playa. El hecho es que como que estábamos buscando un baño en público y no había. Entonces él dijo, como que se le hizo muy fácil como parquear el carro. Y dijo, espérame aquí, no sé qué. Y se fue detrás de un edificio. Él creyendo que, ajá, todo bien. Fue allá, Tim, echó la firma, desocupó tanque. ¡Ah, la mentira! No, pues orinó detrás del edificio. Y se subió al carro. Nosotros ya estábamos a punto de arrancar cuando, trim, viene la policía por el lado. Y le dice, ven para acá, mijo, bájate, toma tu ticket y ahí sí te vas. Por haber orinado en público. Aprendan de los errores de los demás. Que no les pase. Estamos haciendo el unboxing de la tarjeta del gobierno. ¡No, maravilloso! ¡No, maravilloso! ¡No, maravilloso! ¡No, maravilloso! ¡Sale! ¡Compérense para la carne! ¡No, maravilloso! ¡No, maravilloso! El alma. ¡Falta que ir poniendo! ¡Ucuálese para la chela! ¡Ahí sí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo te va, carajón? Eh... Échale 10 pesos, güey, nomás un paro. ¿10 pesos? Sí, mon, 10 bolas, güey, porfa. Con eso no sirve para nada. ¿Esta abierta está abierta? Sí, güey, ya está abierta. ¿Estás abierta, maravilloso? ¿Por qué me arranco el dedo, güey? Mira, para mí la cajuela. ¿Abriste la cajuela, güey? ¿Y qué? Bueno, no, ábreme. No, no está abierta. No le quiero echar ni los 10 pesos, más. Es eléctrico el carro. Abre, púntale a ver tu mano llave. Ok. Yo creo que nomás quieren embarrar la manguera. ¡Ah! No, 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 sí, sí, no. 10 pesos, güey, nomás un paro, nomás. Por favor, no. No eché más porque nos traemos. No ocupamos más. Bueno, no llegamos a Mochi, yo creo. Te amo. ¿Qué te amo, más? Te amo. Yo te amo, más. Joder. Te amo. Yo también. Yo más. Yo más. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Se acabó eso. Muy bueno. El desorden. Estuvo muy bueno. Nos reímos un ratico. La pasamos bueno. Les conté mis anécdotas. Así que paso, echamos chisme. La cual está excelente. A mí me encanta. Bueno míos, hasta aquí hemos llegado. Espero que ustedes se hayan divertido como yo lo hice. Recuerden apoyarme. A ver. Yo no entiendo por qué la gente es así. Si a ustedes no les cuesta nada dar un like, porque eso ayuda a que el algoritmo promocione o recomiende mis videos. No les cuesta ni que les valiera el pinche like. Háganle a ver. No les cuesta nada. En ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales. Alexa López Colm. Mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicana. Mi sangre colombiana. Nos vemos en la próxima. Háganle a ver. Chao, pues, mijos. Chao, pues, mijos.